Es imposible no hablar en este sábado de la metamorfosis macrista. El presidente parece que perdió identidad según el transcurrir de la semana. Uno podría preguntarse, con toda razón, si son o se hacen. ¿Es o se hace? ¿Es la figura presidencial un modelo para armar? ¿Son los candidatos modelos para armar según lo que el ciudadano quiera escuchar? ¿No tiene límites el pragmatismo del marketing político? Y también estaríamos en condiciones de preguntarnos, ¿cuál es Macri presidente y cuál es Macri candidato? ¿Dónde termina y dónde comienza cada uno? El que vimos en los últimos días, ¿es un presidente preocupado o es un candidato que está francamente desesperado? ¿Es un argentino que quiere lo mejor para todos o es un empresario poderoso tratando de mantenerse en el poder para que esa élite gobernante siga haciendo negocios? El domingo el presidente, notablemente desmejorado, se le notaba en su cara, accedió a los resultados de las urnas antes que nadie y cuando aún no había un solo dato publicado. Había incertidumbre, no sabíamos a qué hora iban a estar los resultados. Admitió la derrota y tuvo la gentileza de mandarnos a todos a dormir sin conocer los resultados. Aparentemente tuvo una mala noche, triste y sin dormir, según sus propias palabras, el lunes culpó a la ciudadanía por la corrida del dólar y el desastre de la economía. Se levantó chinchudo, decíamos. Y hasta señalan, lo dice Redrado, que habría dado la orden de que dejen disparar el dólar como castigo a tan ingratos votantes. En la semana, Carlos Heller sumó un dato vinculado a este tema. El Banco Central estaba vendiendo 800 millones de dólares por día para frenar el dólar hasta el viernes anterior a las PASO. Y a partir del lunes vendió la mitad de esa cifra y además salió tarde al mercado. Es imposible no recordar aquella frase de Mauricio Macri en uno de los tantos videos, en los timbreos, cuando hace esas visitas a familias o comercios, donde decía, si me vuelvo loco, puedo hacerles mucho daño. Y vaya si tenía razón. El miércoles, ya descansado, pidió disculpas por lo del lunes. Anunció aumentos para todos y para todas. Anunció también la convocatoria del Consejo de Salario, montos a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, congelamiento de los combustibles. Ese mismo día el congelamiento de los combustibles quedó suspendido. Pero, en un arranque de populismo, el presidente terminó de girar a la izquierda el jueves con el anuncio de la eliminación del IVA para productos básicos de la canasta y, en ese caso, decían ley de abastecimiento, que finalmente no fue, pero terminó congelando por decreto el precio de los combustibles por 90 días. Insisto, uno puede preguntarse quiénes son estos tipos. ¿Quién es Mauricio Macri? ¿Es el del libre mercado o el arrojado presidente con mano de hierro en contra de los especuladores que vimos en esta última semana? ¿Es el que le da vio libre para los tarifazos a la energía sin mayores explicaciones, asfixiando pymes, clubes, familias, el que libera y dolariza los precios de los combustibles o es el que aplica, si es necesario, una ley de abastecimiento? Sí, si quieren le dedicamos también una pregunta a Lilita Carrió, ¿no? Después de todo lo escuchado. ¿Lilita es la defensora de la República o es la que asegura que los van a sacar muertos de la quinta de oliva? Alto voltaje, ¿no? Los discursos que hemos escuchado, las cosas que hemos visto en esta semana luego de esa diferencia abismal con la que se toparon en las urnas. Estamos cerrando, claro, lo decía recién, una semana explosiva. La ciudadanía se expresó y al poder, al poder, no solamente al gobierno, le molestó la orientación de esa manifestación. La abrumadora diferencia de votos a favor del frente de todos resultó ser una bomba que les explotó en la cara. Aseguran que no la vieron venir. ¿No la vieron venir? ¿Qué estaban escuchando? ¿Qué estaban mirando? No surgió el temita en los focus group, aparentemente, ¿no? Hay un supuesto descuido allí de lo que ocurre en la realidad, en los ojos y en la percepción de quienes se presentan como expertos en hacer lectura de lo que ocurre con la política y con la economía. Pero despejando la escena de marchas y contramarchas, de alcahuetes arrepitiéndose en solo horas de haber evidenciado hasta último momento, sin pudores, su nivel de adicción al poder y a los favores y pautas que de él emanan, repasemos algunas certezas que deja el escenario político mucho menos difuso, mucho más claro que el sábado pasado. Llegó el segundo semestre, finalmente llegó, no es el que esperábamos, no es el que anunciaba Mauricio Macri, no es el segundo semestre que prometían para 2016, pero es el segundo semestre donde los trabajadores tienen esperanzas de encontrar un poco de alivio a tanto maltrato sistemático. Aún en medio de este desastre, hoy hay brotes verdes y son los que devienen del optimismo. Y les voy a decir que después de todo lo que hemos visto en estos casi cuatro años, encontrar optimismo, encontrar esperanza, no es poca cosa. Los referentes del macrismo no tienen palabra ni para con ellos mismos, esto es otro de los puntos que ha quedado muy claro, ¿por qué deberíamos confiar en su compromiso con el pueblo? Rompieron el manual macrista y se convirtieron sin tapujos en lo que criticaron hasta el cansancio. Macri es por poco, como lo mostraba ayer Página 12, el Che Macri. Y sin bajar los ojos del teleprompter, promete casi enfrentarse al capital para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. No le alcanzó a Mauricio Macri con conseguir un peronista para la fórmula. Está desesperado. Con su mejor cara de yo no fui promete que nos entiende que va a congelar todo, por lo menos hasta pasadas las elecciones. Y ojo que si sigue así, algunos se esperanza de que en algún momento va a anunciar que su familia va a pagar la deuda que mantiene con el Estado por el correo argentino. ¿Qué dicen ustedes? ¿Llegará esa promesa? ¿Es serio todo esto? ¿Es serio contar con un plus de dinero solo septiembre y octubre o congelar precios durante algunos meses? ¿Puede el votante entender que están intentando pagarle por su sufragio con esta medida cortoplacista que no cambia para nada la situación de fondo? Una situación de fondo que es una catástrofe generada por este equipo de SEOS. Este tipo de medidas no han sido redituables. El domingo pasado, medidas electoralistas, ¿no? El domingo pasado lo demostraron las urnas. No le ha sido redituable. Y lo único que deja en evidencia es el olor del miedo del equipo de SEOS. Lo resignan todo. Resignan hasta su propia naturaleza, hasta los principios. Y podríamos hablar de principios dentro de este manual macrista. No debo olvidarse, además, que efectivamente, me parece que esto es importante, pasó a un segundo plano y no hay que perderlo de vista porque tenemos elecciones por delante, hubo manipulación de datos en el escrutinio provisorio, que por ser tan aplastante y por ser tan motoria la diferencia, minimizó los riesgos de jugadas aún más sucias. Mauricio Macri salió a admitir la derrota pasada a las 10 de la noche. Aún no había ningún resultado, a pesar de que a las 9 habían dicho iban a estar cargados. No había explicaciones oficiales tampoco. Y, sin embargo, después del discurso presidencial aparecieron. Es decir, primero los vio Macri, tuvo tiempo de acomodarse, de pensar su discurso, de salir, de mandarnos a dormir. Y después se publicaron estos resultados. Ni con esto a favor, fíjense, ¿no? Ni con esto a favor pudo Mauricio Macri hacer un buen papel. Y, además, tampoco hay que perder de vista lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde Smartmatic contabilizó también los votos en blanco y le robaron un par de puntos por unos días a Axel Kicillof. No era lo mismo decir que había obtenido un porcentaje por debajo del 50, que por en sí, igual era abrumadora, ¿no?, la diferencia. Pero había sacado 52 puntos. Durán Barba y los expertos del marketing político hicieron esta semana un aprendizaje empírico forzoso. Se puede manipular la opinión, se pueden generar escenarios y realidades poco veraces, pero el saqueo y la subestimación constante a la larga genera una reacción, tarde o temprano. Hay un intento de las clases populares de autopreservarse. Y es tranquilizador que así sea. Es necesario que así sea. Aunque tampoco hay que dejar de pensar que hay un 30 y pico por ciento del electorado que prefiere seguir sometido a ese discurso del poder que no va a redundar en bienestar para ellos mismos, sino más bien todo lo contrario. En ese 30 por ciento no hay, no es la totalidad gente acaudalada o empresarios que se benefician del modelo. Hay en ese 30 por ciento una porción importante de la sociedad, el núcleo duro que resiste al otro. Tiene que ver con esto. Hay trabajadores allí también. El núcleo duro que resiste a los pibes, que se entusiasma con las promesas de Manodur y Colimba, que compra ese discurso de la meritocracia, es un 30 por ciento. La mayoría de ellos están peor que antes. Y todavía podrían perder más. Pero sienten como real la amenaza populista. ¿Qué te hace votar a un gobierno deseos que demostró abiertamente su desprecio y subestimación por la clase trabajadora? Probablemente sea no reconocerse como clase trabajadora. La palabra desclasado explica mucho de ese 30 por ciento. Será un largo camino hasta las elecciones generales de octubre. Dada la volatilidad, inestabilidad, en todos los frentes el escenario puede ir sufriendo cambios, pero me quedo y cierro con las certezas que tenemos hoy sobre la mesa. Serán semanas duras en las que resistir se va a tornar más difícil, principalmente para los sectores más vulnerables, los que literalmente le ponen el cuerpo siempre a los colectazos del neoliberalismo, porque no les queda otra. Y habrá, como una suerte de profecía autocumplida, en una nueva etapa, serias dificultades para dejar atrás la tormenta perfecta que generaron Mauricio Macri, los especuladores y el Fondo Monetario Internacional. Ahora sí sabemos, ahora sí sabemos, escuchen esto, que hubo una fiesta de vagos que se llenaron los bolsillos sin trabajar, que aumentaron su capital sin mover un dedo, y alguien tiene que pagar esta fiesta. Ahora sí, que la herencia que nos dejan va a ser cada vez más pesada. Las 40. Felicitas Bonavita. En AM750.